I feel the magic in the air tonight, we're shining brighter than me, I'm the sky, I'm begging baby, yeah you know, it's time, come on and tell me you love me, tell me you love me, never let a pair of eyes from you, I'm holding on to everything you do, I wanna know, what do you feel? Lo primero que vamos a utilizar es una prebase para que nuestro maquillaje dure más y se cierren nuestros poros, yo estoy utilizando esta de Maybelline que es la Baby Skin Pure Eraser, creo, ya me la habían visto en el haul pasado, así que es lo primero para preparar toda nuestra piel, especialmente en la zona T y si nuestra piel es grasosita, muchísimo mejor, luego vamos a seguir con la base, la que ustedes usen, yo estoy usando esta de Cover Girl y la estoy aplicando con esta brocha de Sigma que es la última, la nueva, la 3D HD que estoy súper súper feliz, ya también se las había mostrado por mis redes sociales, chicas, se las recomiendo muchísimo, muchísimo, es la primera que tengo así como de brochitas finas y me encantó el resultado, es una maravilla esta brocha y bueno, vamos a ponerla por todo nuestro rostro, como siempre lo hacemos, igual lo pueden hacer también con esponjita o con lo que ustedes tengan voy a tomar un corrector, un tono más claro que mi piel y lo voy a poner así como en los granitos o espinillitas o algunas rojeces que tenga en mi piel y luego voy a tomar dos correctores, uno, dos tonos más claros que mi piel y otro mucho más oscuro para hacer el contorno con el más claro vamos a empezar a iluminar y pues bueno, básicamente lo voy a poner en las ojeras como en forma de triángulo también lo voy a poner en el tabique, en el arco de cupido, en el mentón y en los puntos claves que vamos a iluminar todo depende del tipo de rostro de cada quien, pero como que generalmente va en estos lugares el iluminador yo por ejemplo aquí en la frente no más pongo poquito, si tu frente es pequeña lo puedes extender más hacia arriba pero si es amplia como la mía o no puedes ponerlo mucho porque se va a ver mucho más grande y es lo que queremos antes disimular continuamos con el tono más oscuro y bueno, lo vamos a poner ahí como en el huesito que sentimos en nuestras mejillas abajito y pues yo lo voy a poner todo hacia abajo porque mi rostro quiero que se vea como más ovalado vuelvo y repito, eso depende como el tipo de rostro pero generalmente son estos lugares también los que se oscurecen vamos a ponerlo en el área de la nariz, pues depende que tan delgada la quieran ver o más o menos se le van dando la forma y pues obviamente en la frente, si ustedes tienen la frente muy pequeña, pónganlo solo un poquito muy pegado a la raíz de su cabello para que no se les vea más pequeña así que es como ustedes van a ir jugando y van a ir mirando que lugares quieren resaltar y cuales quieren ocultar con el corrector oscuro se me ha olvidado poner un poquito de corrector claro en esta zona y en las aletas de la nariz voy a poner un poquito de fijador de maquillaje básicamente porque a este punto ya se me secaron un poquito los correctores y entonces quiero difuminarlos bien, los voy a hacer con esta esponjita y ya está previamente húmeda no lo hagan con la esponjita seca porque si no todo el producto se va a quedar pegada de la esponja y no les va a quedar nada a ustedes en la piel, así que van a botar todo y bueno me voy a empezar difuminando los colores claros y luego si es necesario humedezco un poco más la esponjita para difuminar el color o corrector más oscuro lo vamos a ir poniendo siempre, difuminándolo siempre hacia arriba es decir, en estos puntos como hacia la raíz de nuestro pelo para que quede mucho mejor difuminado y hay que tener muchísima paciencia si sienten que queda muy oscuro pueden humedecer un poco más la esponjita y ahí poco a poco lo van a ir difuminando en el área de la nariz pues les aconsejo que lo hagan con una esponjita más pequeña o con un pincelito, pues solo que ya tenía este a la mano y entonces quise terminarlo así pero si lo quieren más preciso pueden buscar algo de su tamaño voy a utilizar este polvo HD de ELF que también es uno de los que se los mostré en el haul y lo voy a poner con esta esponjita en esas mismas áreas donde estaba iluminando o sea en las ojeras, en una parte de mi frente, en la nariz y etc. todos los lugares que iluminamos ahora vamos a tomar un bronceador o incluso un polvo oscuro y bueno yo estoy utilizando estos como estricas que son de la marca Sigma y lo vamos a aplicar en los mismos lugares que hicimos el contorno con el corrector oscuro estoy utilizando una brochita que sea así como angular porque esto nos va a facilitar todo el difuminado y si pueden darse cuenta hicimos como una forma de tres en nuestro rostro desde la frente o desde la sien bajando por todos los lugares que pusimos el corrector oscuro así que básicamente esto es de paciencia, difuminado muy bien y es mejor ir de a poco y no poner una cantidad y luego tener que difuminarla o que ya no haya solución en la nariz también pueden utilizar un pincel más delgadito y bueno voy a utilizar este rubor también de las muestras de Sigma que me encantaron me encantaron que ya quiero comprar los grandes porque de verdad están hermosos y lo voy a poner con la misma brochita no importa igual todo se va aquí a mezclar a difuminar y pues esa misma brochita angular nos va a servir para aplicar el rubor y no puede faltar el iluminador que este de verdad me encantó también les voy a estar dejando como los nombres en la cajita de descripción y también el link por si quieren ir a conseguir algunos de sus productos o sus brochas con un código de descuento que se los recomiendo muchísimo, muchísimo chicas yo también espero comprarme mis rubores porque me encantaron y para finalizar mi look voy a poner este labial rojo espectacular que también me lo vieron en el haul pasado este es de la marca Wet n Wild y me fascina, es un rojo precioso, hermoso uno de los pocos rojos que me encantan porque es difícil encontrar un rojo bonito y este es uno de ellos así que pues como saben los dejaré en toda la cajita de descripción todos los productos o en mi blog así que pásense por ahí para que vean muchísimas cositas importantes e interesantes este es el look final como se pueden dar cuenta chicas es un look un poquito más trabajado o sea me refiero como con más productos no es para el diario, para una ocasión especial así que es para resaltar y ocultar unas cosas podemos estar lindas sin necesidad de hacernos cirugía así que esto está perfecto recuerden que el maquillaje es para divertirnos y a nosotros nos fascina así que espero que a ustedes les haya gustado este video no olviden regalarme una manito arriba y dejarme un comentario si tienen alguna duda nos vemos en el próximo video bye